¡Miren el tititiné! ¿Cómo están? ¿Como pareja? El hecho de que se muestren juntos está bueno también. De ese tema no voy a hablar. Gracias. Se lava las manos. ¿Qué pasa vos como persona y como familia que siempre por ahí aparecen diferentes mujeres, por ahí te quieren ensuciar? ¿Cómo lo sientes vos como persona? Y bueno, ¿qué querés que te responda? De ese tema no voy a hablar. Ya está. Ya hablé todo lo que tenía que decir. ¿Con Natacha va a haber acuerdo? De ese tema ya te dije que no voy a hablar. Gracias, muchas gracias. De eso no voy a hablar. De ese tema 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 ya te dije que no voy a hablar. Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? Janina, ¿tenés algo que ver en esta desvingulación de Natacha? No, no me faltes el respeto, se terminó la nota acá. No me faltes el respeto, se terminó la nota acá. ¿Qué te comiste? Jonathan. Pará, ¿qué te creíste que soy? ¿Qué te pasó en la vida? ¡Te lo sabía! Rating cero. Diego Latorre intimó a Google por el escándalo con Natacha Haidt. ¡Ah! ¡Qué cool, qué cool! Clarín.com. Las 93 notas que Diego Latorre no quiere que se vean. ¡Mmm! ¡Ah! Rating cero. El comentarista a través de sus abogados intimó nada menos que a Google para que deje de relacionar su nombre con las notas de los audios y videos. Chica Internet. Clarín. Diego Latorre va por todo. El exfutbolista quiere impedir que sigan circulando los polémicos audios de WhatsApp, que viralizó su ex amante Natacha Haidt por Twitter. Pará, pará, pará. Pará un cachito que me vuelvo loco. Este Diego Latorre que quiere prohibir 93 notas, es el mismo que no se cansa de dar su parte diario en todos los medios de cómo va sobrellevando el escándalo. Quiero agradecerle a un querido amigo, a un liguito querido. ¡Maestro! Me encanta que estés acá. De eso no voy a hablar. Bueno, esto, por supuesto, va a llevar un tiempo, pero yo por lo menos estoy dispuesto a remarla. Ese tema no voy a hablar. Siempre estuve mal. No, nunca estuve bien. Siempre estuve mal. Estuve triste. Estoy triste, estoy angustiado. Ese tema no voy a hablar. ¿Cómo estás viviendo vos todo este tiempo? Tengo el culo lleno de preguntas. Nada, nada, nada. De ese tema no voy a hablar. Estoy superado. O sea, no me hago el superado, ni estoy superado. Está chequeado. Pero asumiendo y no quitándole ningún gramo de responsabilidad. A nada. Está hasta los huevos. Y puede haber más. La Torre le decía a Diego que siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez. ¿Hay algún hombre que no le gusta que le toque en el ano? A esta altura no lo van a asustar. No hay que lastimar a nadie. Ya no. ¿Qué demás? Hoy voy a correr. Hoy voy a correr. Cara de tramposo y ojos de atorrante. Especialmente voy a correr. Corrí 6 kilómetros. ¿Qué va a ser? Se perdió 5 kilómetros. ¿Más o qué? Sí. Me duele. Pero 6 kilómetros también. ¿Por qué esa maldad? ¿Cuánto hacía que no corrías? ¿Cuánto hacía que no corrías? Qué mala leche vos, eh. De ese tema ya te dije que no voy a hablar.